Música Popular y barrandera Música Artesanía en los barcos Música Decoraba su carreta Música Artesanía en los barcos Música Decoraba su carreta Música 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 Terejete, Terejete, Pueblo de Romero, canta con nosotros, baile palandero Terejete, Pueblo de Romero, canta con nosotros, baile palandero Terejete, Pueblo de Romero, canta con nosotros, baile palandero